Pero más se van a acordar de Feguli, jugador del Valencia, partido que estaba 0 a 0 y después terminó ganando el Olympique de Marsella, 1 a 0, porque Feguli no encontró el travesaño, no encontró el gol, y entonces después el equipo francés lo terminó ganando 1 a 0. Zagovev, es ese hombre que está dentro del arco agarrándose la cabeza, porque la pelota lo pasó, el arquero lo pasó, el defensor, y el 10 lo tiró afuera. Faisulin, Zenit contra Unirea en la Champions, y esa es la cara que le quedó a Spalletti, el entrenador. Dos veces, la segunda más clara. Va a aparecer Héctor Álvarez para Atlético Tucumán, frente al Viral de Brown. Se quiere morir el 8, se quiere hacer un hoyo dentro del área chica. ¿El offside? Sí, el offside. Le rebota la pelota en la rodilla, David Villa. ¿David Villa puede errar goles como estos? No, no puede. No, no puede, no puede, no puede, no puede, debe ser mentira. David Villa en España 3, Lituania 1. La pelota le queda dentro del área chica y él, él hace chocar el balón contra el palo. David Villa, él. Luis Soria juega en Estudiantes de Caseros. Victoria Teflandria 1 a 0. No, precisamente por él, claro. Porque él la hizo volar. Él lo erró. Valdez Borde, centro atrás y Soria con la pierna izquierda, la perdió. El Tano Pazzini requiere enterrar abajo de la gorra. Fanchon en Nancy, Lorient. Su equipo perdió 1 a 0. Nancy estaba ganando y Fanchon no lo empató. Crotone, le gritaron a Anielo Cutuolo. ¿Por qué por eso? Porque en la Serie B de Italia, su equipo, precisamente el Crotone, empató con Torino 1 a 1. Por él. ¿Se puede sacar una pelota que está adentro? ¿Se puede? Se puede. Lo hizo Diego Martiñones en Central Español. Le ganó River 3 a 1. Bueno, y Mitroglu, en Grecia, que es lo que no va a hacer. Bueno, no va a hacer el gol, porque le deja el rebote al arquero y él, en el área chica, encuentra el travesaño antes que la red. Cabezazo, rebote corto, travesaño. Vamos a Bolivia. C. Carlos termina adentro del arco. La pelota no, ¿no? Pero bueno, él sí. Bolívar le ganó a Blooming 1 a 0. En el fútbol de latiplano. Y hasta ahí se fue la pelota. Mauricio Pinilla es al que vamos a ver ahora. Juega con Pastore. No juega como Pastore. Pastore le tiró el centro y el chileno se perdió. Una situación insólita. La Midi. Atención, Borussia. Borussia Mechengladbach en Alemania. Lo que pierde el muchacho. No perdió la cabeza porque la agarró bien fuerte. Pero lo que pierde después del rebote. La quiso asegurar. La quiso asegurar. Sí, sí. Sí, seguro que los compañeros lo querían matar. Locomotiv contra el Ciber en Rusia. Varios rebotes y... No. Alan Gatagobo. Que dentro del área chica hizo reventar la red. A la platea. Listingui. En el fútbol de Hungría, claro. Toca ahí gol. Toca ahí por arriba del travesaño. Con total soledad. No es el peor. Atención. Lo peor está por venir. Aunque el técnico creyó que eso era lo peor que podía haber en su vida. No. Porque Cuba. Así. 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 No había nadie. No quedaba nadie. Todos festejaban. Los brazos arriba. Bueno, lo de este muchacho. En Alemania. Para el Borussia Dortmund. Lo perdió. Igual. Esto. Es inigualable. Se llevó la pelota. Es blooper. No. Un gol errado. Dos veces. Pero la primera es sensacional. V. Kistain le ganó a Qatar. 1 a 0. Y este muchacho, el número 7. Sou. Es de Qatar. Escapó al arquero. Y en vez de pegarle de derecha, le dio de zurda. Tres dedos. Sí. Habrá que cortarle algún dedo también para que termine haciendo gol. Y le quedó esta carita al tío.